Preguntas a la historia ¿Existía algo semejante a los concejales en el mundo romano? Sí, en las ciudades de provincias en época romana las decisiones se toman por cuatro personas dos dumbiros, un edil y un cuestor pero esas cuatro personas actúan siempre bajo la supervisión y nunca lo hacen sin la autorización de una especie de grupo de concejales que es lo que los textos clásicos llaman el Ordo de Curionum una asamblea de decuriones que está constituida de ex magistrados municipales ya con experiencia que por tanto asesoran a los que presiden, por así decirlo, la administración municipal ese Ordo de Curionum actúa y lo sabemos sobre todo por las inscripciones como un auténtico lobby, como un grupo de presión en el que están representantes de las grandes familias de la aristocracia municipal y por él pasan todas las decisiones urbanísticas de impuestos, de gestión cotidiana que interesan al municipio y que interesan lógicamente también a la élite que lo administra Javier Andréu, profesor de Historia Antigua de la UNED Radio 5